Trabajadora de Medicuba considera que no hay mejor sistema que el de Cuba. Buenos días, estoy en la calle 23, como les decía hace algunos instantes, y aquí ya veo a los trabajadores, por favor, de Medicuba. Muy buenos días, la revista Buenos Días está justamente en la calle para compartir con los trabajadores que desde horas bien tempranas se movilizan. ¿Cuáles son las motivaciones para estar en este desfile por el primero de mayo? Bueno, las motivaciones nuestras justamente es la respuesta a nuestra patria, a nuestro sistema social con el cual estamos de acuerdo, que hemos refrendado en todas las tribunas, hemos refrendado en el Código de la Familia, hemos refrendado en el Voto Unido, hemos refrendado en todos los lugares, porque además mejor que el sistema que este consideramos que no hay, que apoya al pueblo, que apoya a sus ancianos, que apoya a todo el mundo. Y sobre todo en la parte nuestra, en la salud, que luchamos contra todos los bloqueos, contra viento y marea para poder traerle al pueblo todas las medicinas que necesitan. Ya usted ve, la gente que dice, la libertad de Cuba no llega porque no se une Otaola con Pedrito y Juanito, porque los influencers no se sientan a conversar, hasta que no haya unidad, hasta que no haya... Señora, no depende de nosotros. El día en que el pueblo cubano decida ser libre, podemos estar juntos, separados, peleados, no hablarnos. Siempre es mejor llevarse bien, no te digo que no, pero no depende de eso. La gente que no es libre son ellos y no lo quieren ser. Una parte del pueblo de Cuba tiene secuestrada a la otra parte del pueblo de Cuba. Es así de sencillo. La libertad del pueblo de Cuba depende de gran parte del pueblo de Cuba, que tiene secuestrado a todos los demás. El enemigo de la libertad del pueblo de Cuba es una parte del pueblo de Cuba. Míralo ahí. Dice que ella está de acuerdo con lo que hay. Ella está de acuerdo con la tiranía de Raúl y Canel. Ella está de acuerdo en no poder criticar, en no poder votar, en no poderse trasladar libremente, en no poder comer, en no poder vestirse, en no poder sostener a su familia. Ella está de acuerdo en todo. Porque fíjate que si ella se parara y dijera yo estoy de acuerdo en una parte. Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, para papá. No. Cero. No hay crítica. De acuerdo en todo, absolutamente en todo, 100% de acuerdo. Eso no existe en ningún país del mundo. En Cuba sí. Entonces, a mí no, yo no quiero, ni es justo que cargue con la responsabilidad de que no es por culpa mía, que Cuba no es así. Yo no soy culpable ni del que fuma, ni del que toma, ni del que se gasta el dinero en lo que no se lo tiene que gastar. Yo no soy culpable de lo que hacen los demás. Estas personas son los responsables de lo que están haciendo. Han salido allí. Y miles de personas. Y es curioso que la televisión dice estamos en la calle viendo el sentir de los cubanos. No los vi el 11 de julio. Todos estos periodistas que están preguntando el sentir de los chivatos. No estaban en la calle el 11 de julio para ver el sentir del cubano de a pie y de todos los jóvenes que salieron a pedir libertad. No estaban ahí. Pero bueno, menos mal que nosotros difundimos las imágenes y difundimos las noticias. Mire usted qué cara de próspera. Mire usted qué cara de gente que vive bien. Qué cara de emancipada. Karina, la hace el pez del bigote. Bueno, vamos y el otro trago la banderita. El tracatán. Venga, tú también. Dale para que salgas aquí en cámara. Venga, venga, venga. Todo el núcleo, todo el núcleo para aquí. Bien. Ok. Mientras la señora. Allí dejaba claro al mundo lo de acuerdo que está con todo y lo feliz y abastecida que está en Cuba. En Holguín. Un señor mayor caía desmayado del hambre en plena calle. Míralo aquí. Ay, que la gente es un rojo. Ayúdenlo. Sí. Ayúdenlo que sea un ser humano. No tiene culpa de andar aquí. Ayúdenlo, pobrecito, pobres. Ayúdenlo, pobrecito, pobres. Que lo que está conmigo está bajo en esta tierra. Ayúdenlo, pobrecito, que el viviente le cayó. Ayúdenlo. Ayúdenlo, ayúdenlo. Es un hombre bueno porque tuvieron una puerta densa. Mira cómo es de cristiano Ander, vive cerca de nosotros aquí. ¿Por qué hacemos con ellos? Ay, pobrecito. Ayúdenlo, llaman, no tira. Tienen que llevártelo para los hospitales, Daniel. Esa hombre tiene que rellenar una cosa de para que se recupere. Este hombre lo que más te ama es sentirá que está solo. Y este pueblo, su gobierno no se busca de la gente. Es así, la mayoría. El signo de lápiz, en el libro, es una cartería que el viste de ti. María. Mira, ese hombre lo meten en cualquier lado cuando venga otra gente. Pero no está hambre, fernándolo. Se cayó el pobre hombre. Ajá. No, van a que no vayan a estar aquí, ¿no? Pero, pero tienen que llevarlo para un lugar donde él pueda tener otra presencia. Aquí, de lo que tiene que ocuparse, lo que ocupa. Es un gran humano. Lo que pasa es que él vive todo. Lo que la pica es por ahí. Lo que pasa es que no le da para nada. Sí, sube a todo. usted puede ver y ver y ver y ver el vídeo dura un siglo no aparece un policía no aparece una ambulancia todo el mundo anda para el primero mayo nadie puede darle un puñado de azúcar no hay un café con leche no hay ni de vaca ni de cabra ni de cocuyo ni de nada no hay nada la señora del barrio que lo conoce bien ese viejo lo que tiene es hambre yo lo conozco mira él vive allí no le da para nada la chequerita que tiene después de trabajar la vida entera y tú le pones la cámara a esos muchachos guanajones allí te dicen porque mira contrario a lo que pasa en otros países aquí nadie se muerde hambre aquí nadie pasa hambre usted ha visto un cubano si los periodistas deberían responder cada vez incluso los internacionales usted ha visto en cuba si yo he visto niños pidiendo comida yo he visto gente viviendo la más profunda indigencia si pregúntenme a mí pregúntenme a mí porque tú veas que te voy a llevar a pasear a cuba para que tú veas lo que es el áfrica subsahariana en todos los municipios hay en todos los lugares entonces bueno habría que preguntarle a esta señora al viejito todos son cubanos a ver si están de acuerdo con lo que dice la administradora de la biofan que ellos han crecido y han trabajado y se han jubilado en el mejor sistema sobre la faz de la tierra y planetas aledaño muy bien universal business products suministros para tu negocio papel sanitario material de oficina productos de limpieza aseo bolsas snack y todo lo que puedas necesitar lo encontrarás con nosotros al mejor precio ahorra tiempo y dinero llama al 305 993 8252 y haz la prueba la cotización es completamente gratis universal business products suministros para tu negocio